tiene que ver con una cesión de tierras del sur provincial mendocino a comunidades mapuches, Pablo. Exactamente, y esto ha levantado por la reda nuevamente, y ha tensado la cuerda entre nación y provincia, porque lo que sucede con comunidades en el sur de la provincia tiene de fondo toda la situación de reclamo de derechos ancestrales y originarios que hemos visto en la Patagonia, por ejemplo, por parte de estas comunidades mapuches, y que también ha generado discusiones entre provincias, nación y las propias comunidades. Lo cierto es que la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Nación le reconoció el derecho de ocupación de dos comunidades en Mendoza a familias tras haber cumplido con los requisitos presuntamente establecidos por la ley, hablamos de los Lof, el Sosneado y Suyay Leufú, que ahora tienen derecho reconocido sobre el territorio que ocupan y pueden hacer uso y también evitar desalojos. Claro, sí, porque ya hubo intentos, ¿no? En otro momento, en años anteriores, hubo intentos, pidieron justamente esto, pero la Suprema Corte de Justicia no dio lugar. Exactamente. Y ratificó las tierras a quien es su propietario o quien era su propietario, podríamos decir, no sé, ¿en qué tiempo hay que hablar hoy? En uno de los casos hay un propietario privado y en el otro hay derechos mineros, también reclamados por privados, incluso hay sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza que les reconoce esa propiedad, sin embargo el pedido de estas comunidades ha sido entablado o dirigido hacia la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Nación y es ella, la Nación, escala un poco más allá, es la que le da estos derechos. Hablamos de 21.000 hectáreas, más o menos para tener una idea, 21.000 manzanas según el cuadriculado de las ciudades, en la zona del Sosneado en San Rafael, la última zona yendo hacia el sur, vecina con Malargue, y en las zonas de los Molles un territorio, un loteo chiquito, en este caso comparativamente es mucho más chico, de un tercio de una hectárea, que son unos 3.000 metros. Además esto llama la atención y tensa la cuerda porque son comunidades que según el Intendente de Malargue no tienen ascendencia mapuche, que no existe gente de ascendencia mapuche ubicada o mapuches actualmente en la zona de Malargue o en San Rafael. Ese es otro punto que se agrega a la discusión. Ese es otro punto que se agrega a la discusión y la provincia de Mendoza que según el Secretario de Ambiente no fue consultado sobre esta situación y todavía resta saber si no están reconociendo derechos a estas personas en lugares que tengan un propietario privado o en todo caso que pueda ser un área protegida o cualquier otra, o que esté reñido con otros títulos de dominio. Por eso entonces lo preocupante y la reacción del gobierno de la provincia de Mendoza que dice acá está peligrosamente sucediendo lo que hemos visto en la Patagonia en donde a través de algunas vinculaciones políticas logran este tipo de reconocimiento. Esto prescindiendo de una discusión largamente reconocida y necesaria que es por ejemplo el reconocimiento de viejos derechos de la comunidad de Huarpes u otras que realmente ha habido una deuda histórica y que se ha ido reparando escasamente. Totalmente, pero no teníamos la idea de mapuches aquí en la provincia de Mendoza que eso es lo que también ha empezado por ahí a preguntarse desde cuándo, esto de autoproclamados, autopercibidos o si verdaderamente hay o no una ascendencia o descendencia de mapuches. Claro, bueno todos elementos que debe reconocer la autoridad a la hora de entregar este tipo de títulos o de reconocimientos para que empiecen con la tarea legal. En este caso Nación y Provincia no trabajan en conjunto, o sea porque siento como que la provincia de Mendoza se desayunó con esto hoy. Claro, bueno es de hecho lo que dicen las autoridades provinciales que nos fueron consultadas, de alguna manera están diciendo eso. Liza y llanamente nos desayunamos con esto, no lo conocemos y de hecho no nos gusta. Si te parece además de posteo de legisladores nacionales, de referentes zonales, de San Rafael, de Malargue, el propio gobernador reaccionó y ha instruido a las autoridades de control como la asesoría de gobierno, la fiscalía de estado para que avancen en la declaración de inconstitucionalidad de estos reconocimientos. Fíjate lo que decía este mediodía el gobernador de la provincia a través de su red social Twitter. Solicité a la asesoría de gobierno y a la fiscalía de estado que se realicen los procedimientos necesarios ante los organismos competentes para declarar la inconstitucionalidad de las resoluciones nacionales que han determinado la entrega de tierras en el sur de la provincia. Y acompaña ese documento que es el pedido que le hacen las autoridades de control. El gobernador además fue un poco más allá al plantear que fue el gobierno de la nación el que dejó actuar muchas veces a particulares en el sur del país en desmedro, en perjuicio de personas o firmas que tienen propiedad privada y que no quiere eso en la provincia de Mendoza. Palabras más, palabras menos, pero es el concepto, el espíritu de lo que ha dicho el gobernador pensando nuevamente la relación con la nación porque fue una oficina del gobierno, del Ejecutivo Nacional, el que le da este reconocimiento al arbitrio de la ley 26.160 que es la ley que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras ocupadas por tierras, por pueblos originarios, la que invoca la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Nación para este reconocimiento. Bueno, y nos ha llevado la vista, sin dudas, hacia el sur de la provincia, hacia comunidades que muchas veces las tenemos poco contempladas, sin problemáticas que conocemos poco, ¿no? Y está bueno conocerlo más porque justamente ya estamos en contacto y conectados con Gabriel Joffre, quien es miembro de la comunidad mapuche en el departamento de Malargue. Gabriel, ¿cómo estás? Pablo Gerardi, Cicela Campos, te saluda. Buenas tardes. Mari Mari, ¿cómo están tú? Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes, a toda la audiencia de Canal 7 y muy agradecidos de que nos puedan ceder este espacio para tener la voz nuestra. Claro, es lo que justamente hablamos con Pablo, sé que te han estado entrevistando en este día, pero también lo queríamos hacer aquí para conocerte también y para saber, ¿no? La repercusión, esto que ustedes, esto que obviamente generó esta decisión por parte de la Nación al ceder estas tierras y bueno, ¿cuál es la postura también que tienen ustedes y qué es lo que les está pareciendo toda la repercusión que ha tenido? Bien, dos cosas importantes. Una es los conceptos jurídicos. No se ha cedido, no se ha otorgado, no se ha entregado. Las familias ocupan de forma tradicional, actual y pública y un equipo interdisciplinario del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas vino y constató esa ocupación tradicional, actual y pública que en ese grado establece garantías para la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que debería ser el próximo paso a llevar adelante por el gobierno provincial o el gobierno nacional o los dos en su conjunto, como está sucediendo en este caso con la ley de expropiación de las 700.000 hectáreas para las comunidades de Guarpa. Es un procedimiento administrativo y técnicamente tiene palabras que se utilizan y que tienen rigor. No hay cesión, no hay ocupación, perdón, no hay otorgamiento, hay ocupación tradicional, actual y pública. Sí. Bien. Después para la cesión... Es lo que dice la Constitución. Es lo que dice la Constitución. La Constitución dice, reconocese la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas argentinas. Entonces la ley 2660 que declara la emergencia, porque muchas comunidades estaban en inseguridad jurídica, no les daban seguridad jurídica, justamente esta ley viene a brindar seguridad jurídica. Y genera condiciones como, por ejemplo, el gobierno de la provincia de Mendoza lleva adelante un proceso de consulta donde fuimos parte, donde hay un mapa, inclusive con los logos de la provincia de Mendoza, con el proyecto Portesuelo del Viento. Pero también se han llevado procesos de consulta con el conflicto por las aguas de la actual con la Pampa, también hemos tenido procesos de consulta con empresas petroleras, por el tema del fracking, por ejemplo, en el caso del trébol. En todos estos procesos ha venido, inclusive para el de Portesuelo del Viento, vino el escribano general de gobierno a levantar el acta. ¿Y específicamente por estas tierras también tuvieron eso? Por todas las... Son procedimientos que se realizan con todas las comunidades. O sea, que la provincia ya estaba en tanto de esta situación. Eso es lo que nos querés decir. O sea, que no es algo que desconocían, que estaba sucediendo. No, totalmente. Lo conocen porque nos conocemos. Yo soy miembro desde hace bastante tiempo del Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial de la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial del Sur del Suelo, de la cual venimos participando desde que se estaba el Consejo de Estado, que era secretario de Ambiente, Guillermo Carmona. Entonces, con Humberto Mindoranz hemos tenido reuniones que si ustedes siguen en la prensa nos hemos reunido hasta en el municipio de Malargue, digamos, ¿no? Que hoy salió el intendente también a desconocer. Bueno, la verdad que nosotros creemos que esto es un oportunismo político, es netamente electoral, no tiene fundamentos jurídicos ni técnicos y no se ajusta a la verdad de ninguna manera. Y obviamente que cuando se inician todos los procedimientos administrativos, Fiscalía de Estado, a la cual está el tanto porque hace poquito fuimos a visitarlos por el tema de la SUFRE, otro tema que queda de costadito, pero venimos reclamando claramente, hemos hecho todos los procedimientos para ver qué pasó ahí y hemos pedido la nulidad realmente de ese decreto porque ahí sí se hizo una cesión de tierras. A nosotros no se nos han cedido las tierras. Pero volvemos a las de ustedes. ¿Por qué pensás que se generó justamente todo este revuelo y este tuit que recién leíamos del gobernador de la provincia con respecto a, bueno, encarar todo un procedimiento para declarar como una inconstitucionalidad de esto que se ha hecho? Oportunidad política porque Alfredo Cornejo, cuando era diputado K, en el 2005 al 2007, fue uno de los que votó la ley 2660 que fue presentada como proyecto de ley después por la senadora Alicia Kirchner en ese momento. Uno fue Alfredo Cornejo, pero de ahí en adelante esta ley ha tenido prórrogas cada cuatro años y en cada prórroga, según las memorias del Congreso, tanto en la Cámara de Senadores como en diputados han votado Omar Félix, Ernesto Sanz, Cobos, Sagasti, o sea, de todos los partidos políticos han avalado, de Petri, todos los que han sido legisladores desde 2006 en adelante, si ustedes miran las memorias del Congreso, han votado cada una de las prórrogas de esta ley y están al tanto, porque si ellos la votaron deben saber. Entonces hoy se escandalizan porque es una oportunidad política y obviamente peligrosa, porque en el caso del gobernador la negación, el negacionismo, está estipulado como delito de lesa humanidad por los organismos internacionales y obviamente nosotros hoy hemos tenido una reunión con nuestros abogados porque en estos días vamos a hacer las presentaciones correspondientes no solo a los organismos por discriminación sino que realmente vamos a hacer, estamos estudiando a la Justicia Federal, a la Cámara del Congreso Nacional porque negar a las minorías étnicas es uno de los pasos para generar los antecedentes de un genocidio. Eso está estipulado en los marcos internacionales. ¿Ustedes reconocen que esta ocupación que ha sido constatada riñe con algún interés privado o que tiene títulos de dominio sobre esas tierras? Por supuesto que lo reconocemos porque tenemos procedimientos judiciales en marcha. El Tribunal Superior o la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza está esperando que nosotros entreguemos esta carpeta técnica para terminar de cumplimentar un procedimiento de sentencia justamente frente a la afectación, posible afectación de un privado. ¿Eso lo va a dirimir la Suprema Corte local o la nacional? La justicia tiene, juzgado de primera instancia, cámaras, Tribunal Superior, Provincial o Suprema Corte, también tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos estos procedimientos en muchos casos tienen idas y vueltas porque a lo mejor por cuestiones administrativas, las cuestiones de pruebas, justamente el relevamiento no estaba hecho y venía demorado desde el Gobierno Nacional, ahora se ha presentado y entonces creemos que viene en un momento justo para que la Corte Suprema tome la mejor decisión y si no, bueno, seguiremos las vías formales que se han seguido. Nosotros creemos que la Corte no puede... Una duda es si son mapuches, porque el intendente de Malargue ha planteado que no hay mapuches en la provincia de Mendoza. ¿Cómo es la vinculación de ustedes con esos ancestros y su condición de originarios? El intendente de Malargue también va a recibir su carta de documento porque la negación del otro es un delito de lesa humanidad. Nosotros, mi comunidad, el Loft Malal Pincheira, desde el año 2009 tiene personería jurídica. Se complementaron los trámites de solicitud, se llevaron esas solicitudes, cuando se inscribe la personería, se comunica a la provincia, esto para que la provincia, tengan en claro que a la provincia se le comunica. Cuando se hacen los relevamientos territoriales, se comunican porque es parte de un protocolo. O sea, son mapuches y eso está constatado. Por supuesto, pero no solo está constatado, nosotros somos mapuches. Eso es una garantía de derecho. Negarle la identidad a otro es, digamos, muy peligroso. Es como si yo le negara que ustedes son periodistas. O sea, que autoproclamados o autopercibidos, obviamente, son dos palabras que les duelen. No, nosotros hacemos autorreconocimiento. No sé qué duele, qué significa duele. No, 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 digo en esto que por ahí hacen referencia como que no son mapuches, ¿no? Que dicen, no, se autoproclaman o se autoperciben, ¿cómo? Nosotros somos mapuches. Por eso. Somos pecunches, somos puelches, somos pehuenches, porque nuestra identidad tiene un acervo histórico en estos territorios y lo hemos justificado en un montón de oportunidades y lo podemos seguir justificando porque aparte es lo que somos. Pero después de eso, si alguien dice que si nos autoproclamamos, autopercibimos, eso es adjetivar. Eso es generar opinión. Ustedes lo saben como periodistas. Claro, por eso también para uno utilizar las palabras correctas. Bien, bien, bien. Nosotros tenemos la autopercepción y el autorreconocimiento que está establecido en el Convenio 169 de la OIT. Fue un paso muy importante que llevó a la reforma de la Constitución del 94 a incorporar en el artículo 75, inciso 17, todo lo que sería hoy día el corpus del derecho de reconocimiento indígena en Argentina. Aparte de eso, el Convenio 169 en Argentina en el 2000 fue finalmente consagrado como ley. Es la ley 27.041, una ley nacional. Y tiene rigor y debe ser aplicada de esa manera. O sea, todo aquel que es funcionario debe conocer esto porque si no estarían cumpliendo sus deberes. Gabriel, una última de mi parte. No sé si está cuantificada, pero estamos hablando de una porción que es la que está en discusión hoy. ¿Cuánta otra tierra está todavía en discusión y pendiente de reconocimiento según ustedes? ¿La tienen medianamente medida y cuantificada? Estamos en ese proceso de medición. De hecho, a la Agencia de Ordenamiento Territorial le hemos presentado relevamientos propios que hicimos con nuestro sistema de GPS antes de que se haga el oficial que hace el INAI básicamente para promover que la provincia de Mendoza trabajara de conjunto con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que lo debería hacer, digamos. Entonces, están informados la provincia de Mendoza inclusive de estas comunidades antes de que sean hoy día relevadas por el INAI que hay varias que están siendo relevadas en el marco de la ley de emergencia. Nosotros ya hemos anticipado esa cantidad, digamos, de territorio. No lo vamos a decir hoy porque la verdad que lo que genera esto es solo falsas, digamos, estimaciones y no sé qué más. Y no se contempla nuestra forma de vida, nuestra forma de ser, porque una hectárea en Malargue no es lo mismo que una hectárea en el Valle de Busco y no es lo mismo que una hectárea en la Pampa Bum. Está bien. Y hay que por ahí despejar este tipo de problemas que desacreditan situaciones o posiblemente derechos. Una más que puede tener que ver con esto. ¿Ustedes tienen alguna relación o usted personalmente con el Gobierno Nacional? Nosotros sí, venimos trabajando desde hace mucho tiempo en el Gobierno Nacional. También tenemos relación con el Gobierno Provincial. ¿Usted es funcionario? Por pueblo originario. No, no soy funcionario. No soy funcionario. Trabajo actualmente en el Instituto Nacional de Economía Social, actualmente, pero soy docente de formación. Y en el Instituto Nacional de Economía Social estamos trabajando justamente con distintas universidades para profundizar la economía comunitaria indígena, que tiene que ver con un aspecto también de la economía de los pueblos indígenas, todas las formas de producción. Y es un trabajo que se viene desarrollando con distintas universidades para promover y justamente información para tener en cuenta, digamos, en distintos lugares. Por eso también tengo información de comunidades de Wichy, Pilagá, Comte, Welche, he recorrido gran parte del país, aparte de ser también autoridad de mi organización. Bien. Muchas gracias. Gabriel, muchísimas gracias por este tiempo. Uno estaría hablando mucho más, pero bueno, los tiempos son así, pero igualmente queríamos tener también la palabra de ustedes, ¿no? Dentro de todo esto que hoy revolucionó, los títulos y demás, bueno, también escuchar cuál era la postura. Así que muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias a ustedes. Realmente un saludo a toda la gente que está viendo, a los Lonco, Inalonco, Huarquén, porque están atentos la gente de las comunidades. Hoy estamos bajo una presión importante porque el odio, la violencia no está bueno. Así que agradecidos de este espacio, de su respeto y, bueno, a disposición como siempre para cuando lo necesite. Muchísimas gracias, Gabriel. Que tengas buena tarde. ¡Ai, caí, montén! ¡Au, caí, ya!